A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 26 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada nos complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda volver a tomar el control, soporte técnico diario ubicado en los 1.165 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 1.240 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. El índice estaría tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica debería ubicarse en niveles superiores a los 1.240 puntos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que establece un soporte técnico diario ubicado en los 32.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 35.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá que ya completa dos jornadas en puerta a la oferta. Soporte para este marco de tiempo estaría ubicado en los 25.000 pesos. Recuerden que este nivel técnico tendría una correlación positiva con su marco de tiempo mensual. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría demarcado en los 28.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 7.500 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 8.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la estructura lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Celsia que establece un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 2.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.900 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 3.000 pesos y una resistencia demarcada en los 3.300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Canacol con una resistencia técnica cercana a los 8.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 7.200 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento alcista. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria con un soporte técnico ubicado en los 15.500 pesos y una resistencia demarcada en los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. La acción de Ecopetrol elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en los 2.400 pesos y un nivel de soporte cercano a los 2.150 pesos. Para su periodo diario la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá con un nivel de soporte ubicado en los 1.700 pesos y una resistencia cercana a los 1.800 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar con un nivel de soporte técnico demarcado en los 53.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana quedaría ubicada en los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que establece nuevamente como soporte técnico los 10.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria sin muchos cambios en el panorama técnico. Una resistencia ubicada en los 42.500 pesos y un nivel de soporte cercano a los 35.000 pesos. Este último nivel técnico se ajusta también a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción de ISA donde la demanda vuelve a retomar el control. Ajustado a su soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 20.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros elaborando velas tipo Doji. Resistencia técnica diaria ubicada en los 1.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicada en los 1.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del grupo Nutresa elaborando velas tipo Doji. Soporte técnico diario ubicado en los 50.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 68.490 pesos. La parte superior de este nivel. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia técnica diaria ubicada en los 580 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 536 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 31.000 pesos. Y una zona de soporte técnico demarcada en los 28.400 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con una resistencia técnica ubicada en los 2.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Y como el activo permanece en mínimos históricos aún no presenta nivel de soporte técnico. Para su periodo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con un soporte técnico ubicado en los 13.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 14.500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los 26.800 pesos. Este nivel que resaltábamos en nuestro último informe técnico y una resistencia cercana a los 28.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Proseguimos con la acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia técnica ubicada en los 6.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y como la acción se mantiene en mínimos históricos aún no presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura con una resistencia técnica ubicada en los 12.600 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y un soporte técnico ubicado en los 11.200 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Promigas con una zona de soporte técnico ubicada en los 4.180 pesos y una resistencia demarcada en los 4.850 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico con la acción de Terpel, soporte ubicado en los 7.700 pesos y una resistencia cercana a los 8.300 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para su marco de tiempo diario se conserva el desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.